Muchas más ideas que hayas, Matusalén, que no... ¡Ahuacad el alatois! Pues está despedido. La ley no se obliga a hacerte fijo. Como comprenderás, pues no vamos a hacer fijo a Motero de 40 años. Porque estoy hasta los huevos ya de este cabezón. ¡Hasta los huevos! Ramón es el que está tan orgulloso. Lo único que ha hecho en la vida es una canción de éxito y vivir de ella. No, 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 no. Tu hermano fue a la universidad. Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra? ¡Qué hardcore tía eres tú! Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y dos días. Hola a todos. Coño, mira por dónde va el niñato. Bueno, tú de niñato, poco. ¿Qué tienes de acanarse los huevos? Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que gilipollas. ¡Halco! El amor, papá, el amor. El amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta. Coge un micro, se caga la perra. Empieza la guerra. Es que es muy difícil atarse sola. ¡Yeah! Lo primero que tienes que hacer es dejar las drogas. No te muevas, tío. Mi estupidez es natural. Este chico es un gilipollas. ¿Me lleváis a casa, porfa? ¡Pacta, polis! Yo soy Matusa, la edad no es excusa. Matusa, lena, busa. ¡Tanto la tope! ¿Cuál es mi nombre? Vístete como la edad que pone tu carnet. Pareces un pederasta.